Hola, Casco, ¿cómo les va, chicas? Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntenme de qué se trata este encuentro. Bueno, ante todo, gracias por el espacio nuevamente. Se viene el tercer encuentro de formación por un feminismo popular. El sábado próximo, 6, a partir de las 16.30. Lo vamos a hacer un poquitito más tarde, al comienzo, porque los días son más largos y a veces después del almuerzo, el sábado, salir más, 15.30 era demasiado temprano. Sí, así que bueno, vamos a iniciar el 16.30. Este tercer encuentro va a estar basado en la temática de el trabajo y desigualdades. Dentro de la formación por un feminismo popular abordaremos esas dos temáticas, que están todas en cierre, en la misma, que es sobre trabajo y desigualdades. Los dos ejes en los que enfocaremos van a ser el primero, trabajo no remunerado, y mujeres sindicalistas va a ser el segundo. También trataremos de que no se extienda más de aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media en cada dinámica y en cada enfoque. ¿Quiénes llevarán adelante esta jornada? Bueno, vamos a otra vez a utilizar lo que hacemos siempre, que la primera parte que es el trabajo no remunerado, lo vamos a trabajar desde la educación popular, siempre con un disparador y una dinámica en grupo, que sea para poder, digamos, que cada uno pueda verse desde el lugar y poder hacer el aporte. Y en la segunda parte vamos a tener compañeras que están en los sindicatos, a nivel local, o que trabajan en los gremios, y vamos a que las compañeras nos cuenten cómo es la mirada del espacio desde el lado de una mujer de cómo estar dentro de un sindicato. Así que, bueno, estamos trabajando para armar un panel de tres, cuatro compañeras que después nos cuenten un poco cómo es la mujer en el sindicato, porque viste que en el tema de gremial y sindical siempre las mujeres ocupan la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Género, no es tan sencillo que una mujer sea la Secretaria General. Bueno, que es el laburo que tenemos que, y la disputa de poder que tienen que dar las mujeres, que bueno, que es el camino que se está transitando en estos momentos, digo, ¿no? Exacto, y ni hablar a nivel nacional. Sí, por supuesto. El espacio en la toma de decisiones. Viste que no hay tantas mujeres que son a nivel nacional, están Vanessa Sile, que es de judiciales, la compañera Sonia Leso, que es de Cetera, y no sé si algunas más, y después son todas las fotos que uno ve. Y los escenarios y las fotos que son todos hombres. Que lo reflejan. Sí, de muchos. Siendo que la mujer hace mucho que ha ingresado al mundo laboral. Bueno, en la primera parte del encuentro, vamos a trabajar todo lo que es el trabajo no remunerado, donde, bueno, ahí hablamos de lo que es las tareas del hogar y las tareas de cuidado de la mujer, que en realidad no están marcadas, digamos, con un precio de lo que vale hacer ese trabajo, pero que aportan a la economía real de la sociedad. Porque si las mujeres no nos quedáramos en la casa, o no cuidáramos a los hijos, desde lo que es el baño, la comida, a todo lo que las mujeres les enseñamos, realmente las parejas van compartiendo todo lo que tienen que ver. Sí, es cierto. No todas, obviamente. No, pero de a poco se van avanzando. Pero de a poco se van compartiendo las parejas jóvenes. Decirte que uno cocina un día, otro cocina otro, ves que llevan, cambian los pañales, los papás. Es un camino, proceso. Hacen mandado. Es bárbaro eso. Claro. Eso es lo que debería haber sido. Debería haber sido. Bueno, de a poco también, por ahí, las mujeres de nuestra generación, estamos teniendo que también nosotras deconstruirnos, si tenemos hijos varones, y enseñarles que las tareas son compartidas, ¿no? Es que eso que decís es muy importante y yo siempre lo charlo. Digo, nosotros las mamás de hijos varones, tenemos una responsabilidad muy importante. Con nuestras hijas mujeres, para que sepan de los derechos, pero con los varones, las mamás, somos las que tenemos que enseñarles todo esto. Romper con viejas costumbres. Exactamente. Si lo ven en su casa, de que hoy, afortunadamente, muchos, como decían muchos hogares, ya es natural que cocine un día uno, un día otro, o sea, haces vos los mandados, vos pagás, yo hago esto, se reparten las tareas, porque la mayoría de los hogares, la mayoría de los hogares trabajan ambos. Sí, porque el proveedor económico ya no es el hombre, sino que la mujer es parte de proveer económicamente, y que también la educación sea compartida. Y que cuando las mamás criamos, yo no tengo, solo tengo un hijo varón, pero cuando criás varones y mujeres, no es que la hija tiene que hacerle la cama, juntarle la ropa al hermano varón. No, las tareas deben ser compartidas. Pero es importante que nosotros, las mujeres, nos deconstruyamos fuertemente, porque tenemos montones de micromachismo, la verdad. Y bueno, si preparamos bien a nuestros hijos y les hacemos ver esas cosas, ellos podrán tener parejas distintas a las que hemos tenido, digamos, en las generaciones anteriores. Exactamente. Es un tema muy, muy importante, que como decíamos, hay que ir cambiando, y afortunadamente esto también está pasando. Chicas, no me queda más tiempo. También estos encuentros, por eso siempre son para todos los géneros. Sí, eso me encanta. Bien, recordemos el día, el horario y el lugar. El sábado 16.30, el sábado 6, 16.30, en PAS 965, el local de Unidad Ciudadana. Entrada libre. Sí, y también les recordamos que si quieren venir las parejas con los hijos, tenemos también otra vez el lugar de cuidado de maestra jardinera, para que cuiden a los niños en ese momento y ellos puedan participar. Se pueden anotar en el Facebook. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por recibirnos. Tenemos que ir a una pausa rápida, urgente, ya venimos.